Hace algún tiempo el panorama para los mitilicultores de la zona era más que promisorio debido al auge de su producto en distintos mercados internacionales. Sin embargo, el derrame de petróleo protagonizado por la planta Pureo de la empresa Copec en Calbuco ha cambiado este auspicioso escenario radicalmente. Esto luego que el gobernador marítimo comandante Antonio Amigo confirmara que los resultados obtenidos de las muestras de agua tomadas en la poza Pureo demostraran que existe una correlación entre los hidrocarburos encontrados ahí y el derrame en la planta de Copec. Esto ha llevado a que los centros de cultivo de mitílidos continuarán bajo la medida preventiva impuesta por Cerna Pesca por lo que seguirán cerrados, situación que sin duda ha complicado la producción de este recurso trayendo no solo consecuencias económicas sino también sociales. Canal del Sur recorrió la zona junto a los afectados para conocer en terreno el drama que actualmente se está viviendo en la comuna de Calbuco. En Calbuco hay generalmente la mayoría, yo creo que el 80% o 90% de estar trabajando acá en la mitilicultura hay varias familias que viven de esto, aparte de que uno da trabajo cuando es la época de siembra y cosecha. En estos momentos nosotros pretenden cosechar pero como todavía está cerrado el tema del... por el mismo problema que está ocurriendo con el tema del... de la petrolera, no sé, no... digamos estamos parados en el sentido. Estamos bien preocupados en realidad, se especula también de que nuestros productos acá de este sector van a bajar de precio, de que no nos van a comprar producciones, entonces hay muchas especulaciones y queremos creer en los resultados de nuestras autoridades y pensamos que son las entidades competentes para decir que efectivamente este canal está limpio. De esta forma los productores locales están a la espera de que las autoridades puedan subsanar esta compleja situación y permitir que la producción no decaiga en las próximas temporadas.